¿Qué pasa gentucilla? Aquí estamos otra vez, Mad Max. Vamos a seguir jugando en el anterior cap. ¡Vamos! 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 Nada, vamos a ver dónde se ha metido Chum. Sí, hay que ir al fondo allí. Ha dicho que lo sigamos. Joder, ¿dónde se ha metido? Vamos a ver... Si no, cojamos el coche y ya está. ¡Ah, coño! ¡Si está dentro del coche! Joder... ¡Ah, que estoy ciego, pelado! Vamos allá. ¿Qué es este lugar? ¡Estás en las graves altas! ¡Ah, ahí está el gran blanco! ¡Ah, ahí está el gran blanco! ¡Un antioca del coche! No, no sé si. No, pero estamos en la parte del coche. No se va a bajar que esto. Cuando estás listo, Saint... ¡Mi Hordy Heidara se espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Mi Hordy Heidara se espera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Netá 20 ¡De laμά! ¡Há un toma! ¡No allá! ¡No! 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 No! ¡No esta 몰라 con las palabras Alibas y las mismas! ¡Yo solo me heavy! ¡Increímos! ¡Con la misma! ¡Divine es trischafto y una simbiosis de la creación! Poder y hacer para medir. ¿Tienes un poco de esa religión de todo? Tengo un clásico de la turba de hígado, ¿eh? ¡Hell, sí! ¡Bulletproof y la tortura testada! Estaticamente upgradeada con chumbuc en overdrive. Coiles, y puestas, y coches, también. Tiene que ser cilindros, nada más. Sí. Vamos a llegar. Sí. Primero, tenemos que obtener el cuerpo hermoso. Showme donde está. Sí. No hay tiempo como el presente. ¡Como, chico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos liberar su cuerpo de un lugar sad y extraño, donde los chariots de los viejos murieron. Un lugar que me llamo el Graveyard. Pero debemos ir a la muerte de la noche. Supongo que habrá que ir a por lo que es el chassis del coche. No importa. No importa. No importa. Vamos a explorar que es este de aquí. Coño. A darle de hostias. A darle de hostias. A darle de hostias. con desperate choques. No importa. Esa está, ya está. Vamos a ver que tenemos aquí. Un poco de scrap. basura o como se llame. pero bueno, otro, otro, otro... chatarra, sería la palabra. Ah, vale, más chatarra. No, no. ¿Es esto? ¿Es una base? No, no. Vamos a ir para allá. Creo que los coches se quedan sin gasolina para darle aquí a la puerta de gasolina. Pero primero, en este lado. ¡Vamos! ¡No! ¡No! Vamos. Ah, mira, más chatarra. Y... más chatarra ahí al fondo. Hay un bidón de gasolina. Empty... Vacío, pues nada. Vale, vamos a seguir. Bien, todos muertos, vamos a ver, ahí hay chacharra y gasolina. Vamos a esto. Vamos a ver. Pilara, todo el camino a la frontera. ¡Praise! ¡Está lleno! Pero vamos a traerlo. ¿Es infinito o qué? O... ¡Vamos a guardar una! ¡No! ¡Déjame hacer haste! A ver si entra más gasolina. No, parece que no entran nada más. Pues nada, vamos a ver qué hacemos con esto. A ver si qué pasa si le prendemos fuego. Y mejor lo tiro. ¡Un poco más lejos la próxima vez! ¡Joder! Bueno, vale. Ya sabemos que podemos desarrollar cosas. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ahí... Ahí ha hecho tarra. Y bien, cien por cien. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Una puerta, tiene vida Así que vamos a hacer que esto count Me encanta que este se vaya dando vueltas por el coche reparándolo He decidido subirme Pero bueno, ahora dejo el coche por si acaso No sé a que destroce el coche sin querer Ah, no hay que tirarlo, vale Puerta abierta, vamos a seguir para adelante Si me vienen enemigos ahora Ella baja coches Pero no vienen por aquí, no No, no No parece que van a llegar Los fiendes que entienden este catacombe no gustan a los extranjeros Vamos a ver que marcan tus compañeros ¡No! Están desplazando a todos lados ¡Mierda! Vale, hay que intentar esquivar estas coches ¡Aaah! 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 ¡Trampas! ¡Y me doy de pena! ¡Joder, que malo soy por Dios! Me asustó el coche antes de ponerse nada Y otro... Conoche que no juego con mando, sino con teclado y ratón ahora mismo. Pero bueno, así que ya. Otro más. Voy a esperar. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Uno para uno, claro. Oh Dios, ¿qué me ha dado? ¿Sinerte sos de activa? Mierda. O sea, lo que me ha dado es que hay una suerte con lo siguiente. Mi coche no sé cómo sigue vivo. ¿Vale? ¿Vale a aquí? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a aquí? ¿Vale a aquí? ¡Vale! Sí, sí, sí! ¡Vale a mí! ¡Espérate! Vamos a ver... vamos a meternos por la cuepita. ¡Joder! ¿Ahí hay alguien? Creo que no hay eso ahí. Aquí también con la sombra esta. Vale, como sé... No sé por dónde ha pasado, pero bueno... Vamos a seguir ahí arriba, había ojos también, tenemos chatarra, vale, una tirolina, vale, no, este no es el botón, vale, así morimos también, perfecto, primera muerte, así me gusta, vamos a ver por donde empezamos, espero que empecemos desde aquí, porque si me tengo que hacer es sacarle otra vez, madre mía, vamos a ver. Vamos a tener ese tío ahí arriba, y estas sombras super realistas, cuando no hay camino, perdón a ir, pero bueno, ahí arriba también hay ojos que han desaparecido ahora, la tarra vuelve a estar, a ver, esta vez no usaré espacio, a la E, vale, vamos a la E, ok, vale, llegamos aquí, otra sombra, bien, una luz, más sombras, pero bueno, va a pasar con las sombras, un poco más de luz así, ahí arriba hay alguien, y ahí hay más ojos, que se ven, pues nada, seguimos, venga. No tiene pinta trampa, pero mucho, agua, bien, vamos a rellenar un poco el agua, con tiemblura llena. Ah, sí, tirolina, genial, eh, con esta tirolina que no hay freno ni nada, la hostia que se metería con la expresión normal. Aquí tenemos chatarra, vamos a cogerla. Aquí tenemos chatarra, vale, no hay nada más, vale, eso no es nada, pues nada, vamos a ver. Ah, vale, podré ejerir el cuerpo, el coche, no me puedo seguir. No dice que haya, como, diferencias entre lo que quieran, aparte del espectro. Ah, no se ve, como, unida, o sea, lo que sea. Bueno, creo que, vamos a ver este. Este es un hot rod. Este, no se. A ver, creo que me quedo con este. Me aspecto más que ninguno, así que, me aspecto, me gusta más que ninguno. Bueno, así que, este mismo. Vamos a ver. Bueno, ya, lo sabía, trampa, seguro, ¿cómo no? Vamos a ver. He oído ir con espacio, vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver este ataque fuerte. Ay, mierda Estirando en los infinitos O que ya necesitan, se os Sigo pensando que esto se parte muchísimo Al Batman El cuchillo este Bueno, ¿y esto? ¡Mala, mala! Lo genial es que le han montado las cosas del coche aquí en dos segundos ¿Qué es lo que pasa? No, no, no! ¿Qué? ¿Qué? Ahí voy Tiro inutil, vamos a ver Vamos a seguir, vamos a ver Vamos a ver No, no hay nada de esto, ya No hay nada de esto, ya no hay nada de esto No hay nada de esto, ya no hay nada de esto Vamos, vamos Misión conseguida, oh, así me gusta Bien, bien Genial, genial Quiero que va a dejar que lo repare un momento Estaba ahí medio muestro el coche ya Esos siguen ahí arriba también, pero bueno, puede ser que no bajaran Ahí se quedan Ahí se está Vamos para adelante, eh A ver qué por aquí A ver qué por aquí Parece que no hay nada Vale, vamos a ver Vamos a ver Ah, no, no, eso es la base Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Un momento Aquí estamos, punto guardado Tenemos un coche nuevo con un aspecto nuevo Respecto de bastante mierda, pero bueno Supongo que se podrá mejorar luego Así que nada Nos vemos